Rimo y sabor Vamos a bailar sabroso Todos los perros de pocha Mira que sabor Los ritmos del ayer Hoy con el sonido del presente Y como dice mi padrino Cesar Que baila brincando y jalando Al estilo Colombia A la mañana de Richard Rojas Mi compadre el cine El famosísimo El bonito máster Donde la banda sonidera Donde la chimpabanía presente Y no sino fantasmas Richard Rojas Valor de la chimpabanía presente El hombre de Marquís Donde la mujer dormida El loco de Marquís Antgen Mena Los argentinos de Unicord La resistión más reconocida El disco símbolo con el poderoso En la cúmiro Silencio Camila El amigo Cero El StREACH ¡Gracias! 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 ¡Gracias!